Hola y buenas a todos, hoy te muestro cómo conectar el reloj Honor Watch X Pro a un dispositivo iPhone. Pues bueno, primero que tienes que hacer es abrir App Store en tu iPhone y aquí escribir Huawei Health. Escribimos y aquí tenéis que descargar, bueno, la aplicación Huawei Health. Después de eso abrimos y aquí tenéis que iniciar sesión con una cuenta o simplemente crear una cuenta. Cómo hacer eso? También tengo un vídeo en el canal, pero tenéis que pasar de cómo conectar a Android. Ahí tengo un tutorial detallado cómo crear una cuenta. Y bueno, empezamos. Aquí elegimos el idioma y aquí elegimos el idioma español. Sí, ya hemos elegido el español, ¿no? Bueno, español. Ahora lo que tienes que hacer es conectar tu reloj al Bluetooth. Activamos el Bluetooth en nuestro iPhone y conectamos. Si por ejemplo no se conecta, pues simplemente tienes que reemplazar tu reloj. Y ya está. Y bueno, ya tenemos conectado nuestro reloj a un Bluetooth. Y ahora abrimos la aplicación Huawei Health. Pulsamos en acción dispositivos y aquí pulsamos más abajo añadir dispositivo. Permitimos. La fecha Bluetooth. Y aquí tiene que aparecer Honor Watch X Pro. Pulsamos para conectar. Aceptamos. Pulsamos Pair. Y por ejemplo, pulsamos todo listo. Y ahora tienes que simplemente configurar tu reloj en la aplicación. Pero a lo demás ya tenemos conectado nuestro reloj. Y así es de fácil. Os recomiendo, si por ejemplo tienes problemas de iniciación con la aplicación salud de Huawei. Simplemente entras al video de cómo conectar a Android. Y ahí tienes un tutorial detallado. Y bueno, si os gustó el video, si esta promoción ha sido útil para ti. Deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal. Hasta luego. ¡Gracias!